Continúa la preocupación entre los comerciantes del Poliforum, quienes en diversas ocasiones han sido afectados por los delincuentes que entran a sus comercios y se apoderan de todo, dejando únicamente las puertas destrozadas. Ante esta situación piden mayor vigilancia, ya que el miedo y el temor aún persiste. Pues hasta ahorita no estamos viendo nada. Ayer precisamente vimos que los ladrones estaban llevando la mercancía, avisamos a la judicial, pero no sé a qué avance ya tienen, porque no nos dieron razón anoche. Si estamos preocupadas porque no hay vigilancia como debe ser, como se nos había prometido que iba a haber más alumbrado y vigilancia, nosotros queremos una seguridad porque todo es esta mercancía, lo con sacrificio lo alcanzamos. Estas personas que nos robaron son personas que a eso se dedican. Día y noche todo el vecindario de las 75 lo sabe y todo el vecindario que cuando oyeron que nos robaron, dicen, ajá, son julano y vengano. Y así fue, porque yo lo he visto llevando la ropa para vender. Muchas personas que compran el poliforio me han venido a decir, en tal lado se vende. Señora, ayer le vimos en las instalaciones de la Procuraduría, ¿qué le dijeron por la coordinadora? Pues nos dijo que va a mandar que se vigile, van a tomar cartas del asunto. Yo quisiera saber si eso va a ser verdad. Quiero ver que se haga como se debe hacer las cosas. Porque esto que nos está pasando no es la primera vez. A todos los compañeros les han robado. Otra mencionó que ya han solicitado más seguridad, lo cual fue una de las propuestas del actual alcalde, por lo que nuevamente le recuerdan la necesidad de contar con más vigilancia, ya que con mucho sacrificio adquirieron sus artículos, que por más de 20 veces les han robado. Y lo vuelven a hacer. Sí, lo hicieron como 10 veces y nadie nos hace caso. Según Juan Carlos, cuando él iba a ganar, dijo que iba a poner cámaras para protegernos. Pero hasta ahorita ya va a salir y nunca lo pudo poner. Y lo que pedimos es protección, que nos cuiden, que traten de cuidar nuestros puestos, que con trabajo lo trabajamos para que venga otro y se lo lleve. Usted apenas se está levantando con mucho sacrificio. Sí, como tres veces ya me robaron. A mi cuñada también le robaron como 20 mil pesos. También la pobrecita se fue para abajo y dejó su puesto. Lo lamentable de esta situación que ustedes tienen plenamente identificados a los ladrones. Pues son esos que dicen que lo andan vendiendo por allá. Y ellos los agarran y dicen que no son ellos. Que mientras no lo agarren con la ropa en sus manos, no se puede hacer nada. Es lo que yo no sabía. Porque a mí siempre me han engañado, que sí, que sí. Hasta ahorita nunca. Lo que esperan es que se haga justicia. Sí, claro. Que nos pongan protección por algo. Por algo. Aunque sean las cámaras, como dicen. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.